¿Arrancamos el segundo día, Tegui? Sí, el segundo día. Primer pique, primer pique. Un tutor le llaman eso, ¿no? Ya Raúl sacó algo. ¿Qué sacaste, Raúl? Ahí tiré con la rana que saqué recién. La parte de los toas, está que vivía por acá, ¿no? Acá tenemos una casa, pero no me pongo el caldo, ya estoy mirando. ¿No es que salió? Salió yo. Pero miren los colores, gente. Vaya loca. ¡Hola, mierda! ¿Arrancamos el segundo día, Tegui? Sí, el segundo día. El segundo día. Ninguna baja, ¿no? Ya Santi recuperado. Lo mató la abeja, Santi, eh. Santi ya a un 90%. Y allá, Bruno, a un 70%, Bruno. 65%. Raúl, un 100%. Un 100%, Raúl. Y el taque a un 95%. Hoy se grabó solo, ahora vamos a llevar un poco. Bueno, ahí va a ser la segunda entrada, mi primo, se está alargando Raúl, ¿no? Vamos a ver si tiene algo. Aquella tiré yo ayer a la tarde, ¿no? Como tipo cuatro de la tarde. Pasó toda la noche, así que algo va a salir. Vos si no sales, por lo menos va a estar firmado, ¿no? Vos si no sales, por lo menos va a estar firmado, ¿no? No hay nada. No hay nada. Ah, mirá. Tocá un chiquito la línea, a ver si te tira. ¿Nada? Nada, señor, bueno. Se comieron toda la carnada. ¿Listo? ¿Qué ahí ve? ¿Nada? Perfecto. La segunda, nada. Esperemos la otra, que salga algo. Vamos a cortar un poquito hasta la próxima. ¡Tac! ¡Nada, Raúl! ¿Nada? Hasta ahora nada, bueno. La tercera fallida. Hermoso lugar, ¿no? La verdad que es un paraíso esto, mire. Por acá, en este lugar, mi tío vivió por muchos años. Como siempre, yo cuento la historia, ¿no? Del pescador Insaurralde, que vivía en este lugar. Que es el padre de Raúl, ¿eh? Don Esteban Insaurralde. Y allá está el puente, ¿no? Y él vivió por muchos años pescando acá. En este lugar toda la vida. Hasta que partió, no estuvo en este lugar pescando. La verdad que me causa una emoción y un... ¿Cómo le puedo decir? Revivir en los viejos tiempos. Eso algo... ¡Nada, Raúl! Nada, dice. Tampoco bueno. La cuarta línea. Ahí está más profundo. Ve ahí un pozo. Ahí hay unos remanzos profundos. Como ve bien, ve el agua a la vuelta. Miren, fíjense. Ahí hay unos pozos bondísimos. Sí, perfecto. Bueno, gente. Una sorpresa, miren. Decíamos noveno. El décimo anzuelo, ¿no? Sí. El décimo anzuelo sacó un patí. ¿Patí? Bueno. Quiere decir que algo salió, ¿no? Esto estuvo de la noche, toda la noche. Qué hermoso patí, mirá. La verdad, qué capo, mirá. Algo vino, ¿no? Mirá que cacho patí, eh. Mirá, como tres kilos pesa este bicho. Qué bestia, ¿no? Se le va a dar. Hermoso, eh. Y, Raúl, una palabra. Sí, bueno. Eh, bueno. Por lo menos algo... Salió. Acá, chupatí, mirá lo que hay que son. ¿Estás ahí? 100. ¿Qué precio está esa? ¿100? ¿100 de la vacina? 1, 2, 2, 3. No sé ya lo que son esos. ¿Cuánto está eso? Es carudito. ¿500 de la vacina? Sí. Ah, más grande. Sí. 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 Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Tengo igual tarde. ¡Eso! ¡Cama, cama, cama! ¡Un boliche! ¡Chiquitín, chiquitín! ¡Firma la pesca! ¡Firma la pesca! ¡Nada, Raúl! Nada, ese campo es bueno. ¡No! 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 impenetrable, mas o menos no? mas o menos impenetrable, donde vamos Raúl? pasamos colonia de la aurora, estamos yendo a un pescadero que se llama pescadero Lemos Lemos, cuantos kilómetros de tierra? y de la ruta 90 a partir del que danza el matiz, más o menos 60 kilómetros llegamos amigos, acá a un rancho acá en Chaco ay como esto me da gachita ay que rico que rico que rico uno mas y chau eh que hermoso lugar eh? vamos vamos 50 metros bajo, menos un poquito menos pero hermosa la aventura espectacular eh? vamos a arrancar eh? con morenita estamos todos 100% eh? así que bueno arrancamos nomas 10 puntos, arrancamos hermoso lugar, río Bermejo río mas abajo no? espectacular de ver, seguimos al frente de Formosa muy bajo muy bajo pero bueno ahí pueden ver como es el río los beriles que hay general José San Martín general José San Martín general José San Martín son boliche son boliche boliche, boliche boliche, boliche de hachaqueña linda, ahí mirá hermosa la boliche lo que yo arel at he Este es un trampero trampero, papá. Ay, mira, amigo. Como están viendo, ¿no? Cascarudo. Mira cómo estira. Se revolve, se tira, papá. Estuvimos con mi hijo acá cuando esto era todo. El río llegaba de la barranca hasta esta otra barranca, el Bermejo. Esto sería el medio del río. Mira lo que es. Ayer en aquella parte el hombre de este amigo Donato sacó un surubí tremendo así. Y bueno. Y acá se usa así. Y acá se usa así. Este es el sistema de pesca que usamos acá en el Bermejo. Y esto, bueno, nosotros lo pescamos así con vara, le llaman esto. Pesca con vara. Lo enterran en el agua ahí. Hay que entrar más o menos a profundidad hasta el pecho. Calcular que está más o menos en la orilla del canal. Y bueno. Ahí manda la vara. El pescado anda ahí. Siempre le calculamos la altura del pecho. La profundidad. Y el pescado anda a esa altura. Claro. A esa hondura. Mirá cómo se clava el anzuelo, ¿eh? Un golpe, clavo el anzuelo y pasó. Pero la verdad que... Lo llamamos un cencerro pasero. Tiene un tornillito adentro. Esto le atan en la vara. Esto es así. Nosotros le llamaríamos campanita, ¿no? Acá le llamamos cencerro. Cencerro ha cambiado. Y a ver cómo suena. Ve. Uh, de noche. Es un ruido. Si se mueve ese palo tiene que ser un cirudí de 40 o 50 kilos. Por lo menos. Uh, papá. Este palo tiene que ser un cirudí de 40 o 50 kilos y se lo arranca. ¿Ah, sí? Ah, le voy a luchar. Vamos a tener que luchar esta noche entonces. Así se firmó, ¿no? Este va a ser un tampero. Ahora él lo va a tirar un poquito más adentro. Y de ahí va a ser él. Miren lo que es la pesca acá. La verdad que esto es naturaleza total. Algo hermoso. Si ustedes ven el paisaje, miren lo que es esto. No tiene precio. Ahora él se mete hasta más o menos. Se introduce en el agua casi hasta el pecho. Ahí voy hasta la cintura. Un poco más allá. Alguno le llaman trampero. Ah, se llama trampero también dice el sistema este. Miren lo que es. La primera vara. Y después por las dudas ponen otra más. Por si llega a enganchar algo grande y se escapa. O algo por el estilo rompe de aquella. Quedaría enganchado en las dos. O sea, ponen dos varas. Es como un freno. Exacto. Una. Y atrapos en otra cosa. Exacto. La primera tiene la segunda. La segunda posibilidad de sacar algo. Si es grande, ¿no? Claro. Miren lo que es el paisaje. Si aquello ve arena de cava en la parte de la intermedia. Lo otro es tosca. Tosca abajo. Y arena de cava del centro. Y más arriba más tosca. Y todo. Son unos montes todavía cerrados. Miren si ven. Son tipo selvas así. Algo hermoso. La verdad esto es un sueño. Miren lo que es el paisaje. Este paisaje. Miren. Arboleda por todo lado. Allá lo tenemos de Santi. Mirá. Qué jugador, ¿eh? Venimos de Campana, ¿no? Acá al río Bermejo. Venimos, ¿no? ¿Mil cuánto kilómetro? Mil y pico. Mil y pico kilómetros. Miren. Para mostrar este paisaje a todos los suscriptores. A todos los que nos están viendo. Lo que me asombró mucho también es con los ceibos rosados. Ustedes ven acá allá. No se ve por el sol. Acá no. Pero hay muchos árboles que son ceibos, ¿no, Raúl? Rosados. Ceibos rosados. Es algo impresionante. La verdad que eso me asombró. Es algo hermoso. La naturaleza acá que hay. La vegetación que hay. Estos árboles, ¿qué árboles son, Raúl? Los que están arriba. Eso ahí tiene quebracho, urunday. Mira, quebracho, urunday. ¿Qué más? Guayaibí. Guayaibí. Guayyú. Vira, vira. Vira, vira. Madera dura del monte. Madera dura. Madera dura. Madera arroz. Madera que se usa para piso de parquil. Mira. Eso es bueno. Ahí va. Un tiraclavo en el pecho. ¡Ah! Un tiro certero, mire. Acá es con dos varas, por seguridad, ¿no? Se escapa de una y queda en la otra. Raúl, ¿no? No. La otra haría de freno. Así se que... La segunda vara. Cada caña tiene un anzuelo. ¿Hay cuántos anzuelos más o menos tirados allá? Acá tenemos una, dos, tres, cuatro... Ahí aproximadamente uno. Allá tenemos cinco, nueve o diez. Diez, ya van. Si estuviese este río lleno de agua como va a estar después de enero, que dice que desborda hasta allá arriba, vio, donde se ve la mancha esa marrón, más arriba que marrón claro. Hasta ahí llegaría el río, ¿no? Sí, sí, sí. La vegetación son palan palan, esas tontitas. Claro. O sea que nosotros estaríamos acá... Esto sería todo un... Esto es un remanso enorme, un remanso enorme todo esto. Acá da vuelta el agua. El agua así lo da vuelta toda allá, gira toda la vuelta. Y acá agarra la vuelta. Acá en esta área, la revuelta, este amigo sacó un... Ajá. Un surubí hermoso. Allá en la altura. En la altura. Bueno, ahí le tiramos. Vemos a Santi tirando la atarraya, a ver si saca alguna estarnada. Bueno. Fijate, Santi, está bien vos que conocés esto. Está bien. A ver. Mirá. ¿Está bien ahí? Espectacular. Bueno. Allá Raúl sacó algo. ¿Qué sacaste, Raúl? Un patí. Un patí. Recién tiramos, ¿ahora cuánto? Menos de media hora, mirá. 15, 20 minutos. La verdad que nos asombró esto, eh. Se vamos a correr, pesca en vivo. ¿En cuánto sacaste el patí ese? No sé, agarra 20 minutos. A ver, levantalo. Miren lo que es. Miren lo que es. Qué hermosura. Mirá. Qué hermoso. Muy bueno. ¿Con morena? Morena. Colores, mirá. Bien blanco. Bien blanquito el patí labrano. Bien larguito, ¿viste? Bien blanco, es un patí. Hermoso. Ahí se fue un pescado otra vez. Mira ahí. Recién salió un pescado de acá. Miren qué paisaje hermoso. Miren lo que es esto. Gente, miren lo que es. Miren lo que es. Miren lo que es. Mira. Ahora se ve mejor, ¿no? Miren lo que es esto. Miren, miren, miren. Ahí va el Santi. Lo llevan el Primo. El agua está la cintura. Y el agua está tibia, calentita. El terno no sube. Miren lo que va ahí. Bueno, a veces no hubo pique en esto. Bueno, ahí tampoco. No tengo suerte. Seguimos viendo. Me interesó la burraca esta que hace un poquito ruido. Un pájaro negro. A ver. Se fue. Miren lo que es esto. Qué paisaje. Por Dios. Miren lo que es esto. Bueno, allá tiene una, dos, tres cañas más. Tres. Cuatro líneas tiradas. Ahora estamos haciendo una recorrida, ¿ve? Y bien tiramos y ya sacó uno a los 20 minutos. Un pati más o menos de cuatro kilos. Ahí viene Raúl con un paticito para esta noche. Para hacer unas fritangas. Y Raúl, ¿cómo fue la pesca? Y bueno, ya empezamos bien, empezamos bien. 20 minutos, ¿no? 20 minutos el primer pesca. 20 minutos un paticito. Cuando llegamos durante la noche, acá es bueno pescado. Y conmigo, miren lo que es el paisaje de esto. Qué hermosura. Miren lo que es. Uh, papá, germón. Si vemos un paisaje. Allá viene el Becho. Esperando la gran pesca. Vamos. Vamos por más. Escuche el ruido. Es una burraca. No la podemos ver porque está dentro del árbol. Impresionante el lugar. La otra vez vino Raúl y el agua llega hasta allá arriba. Así que ustedes se pueden imaginar. Lo bajo que está. Hasta ahí llega el agua. Impresionante el lugar. Bueno, se está recuperando de a poco. Le agarró una gripe, algo de eso. Se ve que el cambio de clima, de la humedad. Estoy haciendo la emulición. La emulición. Ya lo estamos a poder volar acá. Así que bueno. En cualquier momento me tiran al río. Así que bueno. Una ranita. Bueno amigos. Arrancamos con la pesca nocturna. Ya comimos ahí un guisito. Y bueno. Ahora volvimos. Me animo a tirar las cañas acá al fondo. Hay como una barranca. Es más profundo. Porque en la zona que estábamos hoy. Más o menos hay. Llega hasta el pecho. Como mucho. Pero acá me parece que es de tapa. Así que bueno. Ahí tiré con la rana que saqué recién. Que agarré recién. Ahí tiramos. Dice que ahí salen mucho los grandes con rana. Así que bueno. Voy a intentar. Voy a tirar también con las otras carnadas vivas. Cacarudo, anguila y morena. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Acá seguimos con la pesca amigos. Ya amaneció. Son como las 9 ya. No pasa nada. Frojo el pique. Salió solo un moncholo que sacó ahí. Que sacó Raúl. Pero después. No pasa nada. Probamos hasta las 5 de la mañana. No grabé mucho. Porque estaba ahí. Intentando pescar algo. Pero. Imposible. Imposible. Muy difícil. Pero bueno. Sigue intentando un rato más. Ahí Raúl tiró como 14, 15 líneas. Y nada. Nada. Solo un moncholito nomás. Voy a la mañana. Está complicado. Y así ahora hace mucho calor. Estamos a 30 y pico de grados. Y acá. Ya está ahí como. Hay como los pozos. Viste los pozos que se comenta. Acá hay un pozo. Allá hay más pozos. No. Pero sos para cuando está crecido. Terrible lugar. Pero. La pesca por ahora está nula. Se escucharon hacer unos saltos ahí. Mientras pescábamos. Pero. No sé. No sé qué pasó. No pasa nada. No. 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 Al asesor. No anda. Uh. Se acuerda. Si. Ahora buscan todos los pozos. Todos los pozos. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. La pesca. Pero acá. El dueño del lugar. Un guiso. Un guiso. A ver. Un guiso. Terrible. Yo estaba comentando que tiene que estar crecido. Que calor que hace. 40 grados. Lo que está haciendo. No sé cómo. La pesca en el Chaco. Vamos a seguir. Todavía tenemos chance. Falta todavía. En el tercero de la vecina. Si no. No sé si me voy. Te digo. Uh. Acá está lindo. Va a estar más fresco. Está espectacular. Este. El tapé. Seguía por la lluvia. Para cazar. Ah. ¿Vienes gente a cazar acá también? Sí. ¿Y qué hay para cazar? Sancho Moro. Guasancho. Tatú. Un poco. Un poco. Ah. Qué bonito. No sé. Hizo macho. Él hizo para vos especial. Qué pesa. Qué pesa. Qué pesa. No quieres estar macho. Capito. Me cargaron todo. Sí. Ah. Ah. Qué pesa. Guiso de Campo, espectacular. Damos vueltas en silbos, nos salvó usted compañero. Damos vueltas, vueltas. Encima de Bolsona se llevaba a su vista y le empezó a mandar cosas. No tiene experiencia en el monte. No tiene experiencia en el monte. Diciendo que iba a hacer compotas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Siete allá. Ocho. Nueve. Acá estamos los Donatos comiendo un guisazo. ¿Un guiso no? ¿Qué guiso es la verdad? Tomando las cervezas artesanales de allá de Pacheco, provincia de Buenos Aires. Acá estamos artesanales. Y allá estamos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Mejor, mejor. Allá están los gurises. Allá están los pibes. ¿Santi? Acá estamos. Sí, como dijiste, probando la cerveza artesanal. Muy linda, muy rica. Pega linda, pega linda. Ahí con qué darle. Está mejor que la Brahma, mejor que la Bajo Cero. ¿Qué crees? La verdad que... Bárbara. Esto sería una mezcla, ¿no? ¿Y eso qué? Eso había unos tintos puros. Era un envase de un baggio vida, bueno. Vida buena. ¿Y la pesca, Raúl? ¿Cómo fue la pesca? Y la pesca, pobre. ¿Qué crees que te diga? Un bagre de mierda. No, no. Uno pasaba el kilo. Un patillito qué, bueno. ¿Un bagre de qué? Un bagre de mierda. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. No, no, pero está ahí. La onda es que está el bicho ahí. Está el bicho. También hay un patillito que sacamos ayer tarde, anoche. Bueno, muy lindo también, como un kilo. Y este, bueno. Sacó uno a los 20 minutos. Un patino a menos de 4 kilos. Tenemos otro allá en el freezer que, bueno, le podemos juntar y lo entre ustedes van a hacer números. ¿Van a hacer números? O una buena fiesta, un buen chupín. O un buen chupín. Un buen chupín. Ah. Pecho, una palabra para el canal. Ahí está. ¿Cómo está pasando? Espectacular, ¿no? Espectacular. Con la pesca full. Tire y saque. ¿Pesca full? Tire y saque. La carnada nomás. Y viceversa. Si la viola ve primero, le hipnotiza al sapo. Mire que es hipnotizado el sapo. Y no hace nada. Queda quietito. Y ahí se lo muestra. Tío, para la comida del sapo. Es el sapo otro. No hay que salir. Estando ahí en la cocina, sale ahí para un sapo, sale otro para acá. Y cuando la llana, la rana grita. Y el sapo, la viola también no le toca. ¿Por qué? Porque le hipnotiza. ¿Vio? La viola le mira al sapo que es hipnotizado y empieza a gritar. Es la ranita, digo. No lo toca todavía, pero grite y grite. Igual que los paisanos, los de origen, le dicen sogonac al grito. Sogonac. Sogonac. Caicá es sogonac. 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 Azú, azú, azú. Lleva, ya va, ya va. Azú, azú, azú. Sogonac. 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 Y vos sabes cómo comen. Le echa mocato al pelo. Le queman todo el pelo. Ah, claro. Sí, sí, sí. Y ahí le cuerea. ¿Sabe qué forma hay para el cuiz? Sí. Otra es con... Usted le pone un pico, una pelota, una cámara, se ata una de bolsa de cámara para cortar la circulación, infla, se infla el cuero, y ahí corta y saca. Sí, sí. Una pelota de fútbol. Es otra forma de, de crear un cuiz. Sin quemarlo. O sea, con el fútbol también. Sí, pero yo vi también. Le queman todo, después le rascan todo así. Le lavan. Le queda como lechón, ya. Y le rascatean todo y le lavan. Bueno, este es el barrio de los Toas, ¿no? Allá está el Río de Oro. Era la casa, ¿no? Antes no teníamos una casita acá. Después de la pesca, venimos acá a recorrer un poco el pueblo de San Martín. En la parte de todos, de los Toas. En la parte de los Toas. Ah, que vivía por acá, ¿no? Acá teníamos una casa, pero no me puedo ubicar. Todavía están mirando. Había un almacén y al lado estábamos nosotros. Estén mirando. Pero este vino, como este. Hace unos 40 años que tenía una casa acá. No, 45 años. 45 años. Y ahora se olvidó dónde estaba la casa de él. La pesca floja, flojísima, como vieron. No mostramos casi nada porque no pasó nada. Ni en la noche, ni en el día. Pero bueno, acá seguimos mostrando también un poco el pueblo. Que teníamos más que nada también pensado venir para eso, para pescar también. Y bueno, estamos recorriendo acá como te veía el Taqui hace unos 45 años. Está todo cambiado, está diferente. ¿No te acordás el nombre de la calle? Ya, vamos a jugar con el Pueba. No te acordás. Vamos a llegar. Recuerden a mi la cuadra de mi casa. A mi la cuadra de mi casa. Olviendo a este y a mi la vagina. Esas casitas antiguas es una. Y ahí, chavais, estás leíse a los Huay Cruz. Mirá. Hay, ¿viste? ¿Esa Barranca? Niño Tova La casa nuestra estaría en estos lugares Era una calle así como esta Y había una iglesia Los contenidos no se acuerdan Porque hay muchas iglesias Por acá tu casa entonces? Si, por acá se dio una de estas Nada más está todo diferente Casi 50 años ¿Media década? No, medio siglo Medio siglo Te conozco ¿Y los otros chicos? Yo conocí algunos de los más grandes Y ahora hoy estábamos a hacer Con los brazos conmigo Hoy no vas a tener que andar con tu guitarra Cometí ese error Yo aprendí así como estaban las cuerdas Tenían que hacer para arriba Pero después No me gustaba como sonaba Se me hacía que chillar Mucha la... Le daba cuerdas ¿Y él fue? ¿Cuántos años estuviste en Campana? ¿Te acuerdas que estuviste trabajando en los barcos? ¿Has estado en Campana? Sí, vestía mexicano ¿Vos sabés lo que era? Mejía, eso como era de antes ¿Te acuerdas? Un sombrero mexicano Tengo una pinta Yo me iba la semana entera Desde donde tenía trabajo Yo iba a pescar, vender, comer, traer plata De la pesca Acá estamos en una tirada Nos sacaron dos ¿Cuántos? Más que mermejo estamos pescando acá Estamos en la aterralla Mirá que lindos vivos Pero aquí te dije yo Había movimiento Yo pensé que era mojarita chica El tigre La laguna del tigre La laguna del tigre acá en Chaco Venimos a trobar unos mates Y en verdad nos venimos a pescar Mirá lo que sacamos para el carnada Un movimiento que había en el agua Hermosura Hermoso Cacho mojarra Con esta un palo hacemos una fritanga ¿no? Jajaja Bueno, se activó el pique del hecho Tanto gastamos en carnada que ahora ¿Sabés qué? Una fortuna en carnada y... ¿No? Mirá, no Tira y se saca, Connie No ¿Qué haces Bruno? Pescamos, mirá Mirá Sabalito Chaqueño Muy bueno Sabalito Chaqueño Ahí está No sacamos ni un bagre Y acá hizo dos tiros y ya... Esa era la técnica, morder la atalaya No hicimos muchos tiros pero nada No salía nada Mirá que salió ¿Qué salió yo? La abeja del agua Nunca vi esta especie de abeja del agua Rara, esta tapa la foto Aquí abeja del agua Bate una fuerza ¿Qué es abeja del agua esa? Es un transformer Está re loca Es un boliche eso, becho Es como cinco cintarazos No, nunca vi ese color de la abeja del agua Mirá, es hermosa Para la gente que... Es un dinosaurio De una fuerza pero subliminal Pero miren los colores, gente Para lo que dicen que la abeja del agua es fea Tiene unos tres kilos, eh Cruza con su rubí No, pero mirá la cara, está re enojado La fuerza tiene Tremenda ¿Está para la foto, becho? Es un animal Es un animal No tiene chusa filosa ¿No? ¿Por qué no? ¿No? Linda Tremenda Tremenda vieja del agua Qué color que tiene, asombrante Y como es, viste Manchado como el surubí Igual Impresionante lo grande que es Hermoso tiene una fuerza terrible miren esto es ancho como liberamos la vieja al agua cruza con surubí una bestia es una bestia está re enojado debe tener más de 100 años dijo Becho, es un tronco dale un beso Becho dale un beso de despedida el surubí chaqueño disculpe gente que venimos solo 3 días no pudimos sacar ningún surubí porque está muy bajo el río los primeros días se nos cayó Bruno después se nos cayó Santi después se recuperaron y ahora estamos vendiendo la pesca ahora todos juntos ya pasó mañana tenemos que ir una vieja al agua cruza un poco distinta parece loca ola mierda parece que se fue un tiene manio que el taque seguimos gente en un rato les mostramos alguna especie rara de vuelta no la vio el taque esta grasa re enojado acá mira la chanchita una chanchita rara una chanchita con algunos problemas no debe ser una especie o otra especie espectacular Dori parece hermoso acá tremenda chanchita mira los colores esos que hermoso se va el agua un besito Santi un besito besito cerrando el segundo día hasta que no? tercer día ya no segundo día de pesca ah tercer día de pesca ah tercer día de pesca claro porque el de hoy cuenta como ayer también estamos en la laguna del tigre San José de San Martín y acá estamos disfrutando la tarde seguimos seguimos vamos de nueva pesca vamos acá estamos vamos a festejar el día amigo uno de los últimos días de pesca acá en San Martín estamos haciendo un un cacho vacío pollo chorizo y morcillas un rato traemos así que vamos con un buen asadito para despedirnos acá de San Martín y estamos a full acá con el primo Raúl una palabra para el canal de esas pesca a ver bueno estuvimos hoy de pesca tenemos fines de semana de pesca sábado domingo nos corrió un temporal una tormenta del río el sábado y bueno estuvimos ahí agarramos un patil y no nos fue mal pero bueno la onda es estar ahí acampamos comimos un asado ahí y bueno ayer fuimos a otra parte río abajo a unos 60 70 kilómetros yendo para Puerto Vela por el Bermejo a la casa de un amigo ahí fuimos a pescar nos atendió muy bien hoy nos cocinó un buen guiso comimos bien y bueno amanecimos pescando sacamos otro patil un moncholo y bueno pique no había ni en la parte del río capaz que en todo el país no hubo pique como sucede siempre hay días que la pesca está muerta no hay pique el pescado como que no se mueve está inapetente no come y bueno pasó eso pero el intento el esfuerzo estuvo intentamos intentamos lo importante es que estuvimos ahí bueno si hay surubis tenía que haber agarrado pero no había saltaban unos surubis hermosos algunos saltos había surubis escuchamos como hacían las ventosas si habían esos chupones que ellos dan cuando cazan sábados y bueno lo que si había yacarés del otro lado yacarés vimos varios varios yacarés del otro lado que le bellaban los ojos nos lembrábamos carpincho también hoy día levantamos campamento paramos en la casa de un amigo nos cocinó un buen guiso ahí animales silvestres como yacaré en el río carpincho anoche yo pasaba me bufaban los carpinchos del otro lado ahí mismo esta mañana jugaban corrían y bueno es como que es naturaleza pura una tranquilidad total no había gente éramos los únicos ahí donde uno se encuentra con uno mismo así que un lugar de descanso de paz de tranquilidad lo ideal y la medicina contra el estrés así que bueno que asadito se mandó la vuelta que no pollo chori carne chori andy vamos cerrando ahí la pesca pesca chaqueña comimos más de lo que pescamos pero bueno un aplauso al asador vamos 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 volvimos todo bien vamos a volver eh vamos cuando quieres el chaco te esperas vamos el chaco te espera chaco promete no tan monte adentro selva selva monte río este es el chaco este es el chaco querido gracias por venir vamos acá nos estamos pidiendo el primo gracias por la atención la verdad que la pasamos muy bien contento así que hemos tenido una buena experiencia pescando no pescamos nada pero bueno lo importante es que competimos participamos ahí aventura dormimos en el río nos corrió la tormenta conocimos el lugar conocimos el lugar acá se nos muere Bruno me llamamos amigo acá la amiga se descompuso picó una abeja de Santi la abeja se le mató pasó la prueba acá pasó la prueba de la gripe la abeja se está comiendo un choripal se comió una abeja jajaja me importa que están viviendo y coliando si las están yendo sano y sano bueno muchachos cuando quieran ya saben este es mi rancho cuando quieran díganme vengan nos vamos a todos lados ahí a mi me encanta te digo ir al río amanecer ahí pescar y es mi vida dejé este la vida agitada que llevaba allá a Buenos Aires porque quería esto una vida así de pesca aventura emoción y bueno aventura tras aventura igualmente es lo mío lo mejor que es estuve 35 años en Buenos Aires y no veía la hora de venir acá y montarme con la naturaleza la paz la tranquilidad que hay acá y bueno el río la pesca es mi vida mi pasión muchas gracias por todo Raúl y nos estamos viendo la próxima gracias por el aguante saludos a los primos a los padres a los sobrinos igualmente cuando gira saluda a mis amigos y mi primito Claudio díganle que ven Juan Juancito díganle a ese muchacho Juan Alberto Juan José Salazar querido amigo que hemos compartido lindo lindo momento pescando bueno gracias por todo y estamos cerrando hasta la próxima chau la gente tiene de todo de centro de todo así que lo disfrutamos al máximo estos 3 días así que vamos a volver pronto cuando haya un poquito más de agua ahí está listo vamos para pasar un lugar espectacular comimos una banda ¿cuántos guisos comimos? 4 o 5 guisos 2 asados le mandamos un saludo a Erick Arguello está que nos invitó ahí a saludos a Erick Arguello y a toda la familia la pasamos de 10 a toda la familia de Erick por la invitación y la próxima vamos a estar con más tiempo así que bueno la próxima va a venir más tiempo vamos a ver si ya teclean dos semanas de permiso ¿no? esta vez te dieron casi una semana una semana así que para la próxima vamos a venir un poquito más de tiempo porque no se puede hacer todo a la vez pero vamos a volver con más tiempo volvemos vamos 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 con más nos vamos matos los boliches vamos 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 los bolillos firma la pesca firma la pesca firma la pesca revivir en los viejos tiempos eso algo nada raúl nada bueno la cuarta línea